Hola chicas, bienvenidas a mi canal de YouTube, mi nombre es Daniela para los que no me conocen y les voy a estar mostrando hoy como realizar este cut crease super fácil para las chicas que tienen párpado caído lo primero que vamos a utilizar es esta sombra marrón en toda la cuenca del ojo sin tocar lo que es el párpado móvil, la vamos a estar colocando con movimientos de barrido con una brochita y siempre nos vamos a guiar por lo que es la forma del ojo en el momento que miremos hacia el frente y miremos hacia abajo vamos a guiarnos por esa línea que queda entre el párpado móvil y la cuenca y seguimos aplicando la sombra una vez aplicada ya nuestro tono de transición con una brochita un poquito más pequeña vamos a aplicar un tono más oscuro, en este caso yo estoy utilizando este marrón oscuro este de la paleta salvaje de color pop y vamos a aplicarlo en la línea de abajo sin subirla mucho hacia el nivel de la ceja ni muy abajo para el párpado móvil simplemente en esa línea, en ese pliegue entre la cuenca y el párpado móvil y recuerden dejar el párpado móvil sin sombra, solo en la parte de arriba y difuminamos hasta que esa línea que tenemos desaparezca luego con una brochita aún más pequeña, en este caso es una Morphe vamos a aplicar el mismo tono marroncito en toda esa línea que creamos para marcar profundidad en lo que es la cuenca del ojo y que el cut crease se vea marcado y ahora con la brochita que utilicé al principio sin aplicar más hombro vamos a difuminar para que se elimine esa línea que tenemos marcada ahí difuminamos y luego el paso más importante que vamos a utilizar el corrector estoy utilizando el de Tarte para mí el paso más importante para crear un cut crease es crear dónde va a iniciar ese cut crease en este caso ahí coloqué donde quiero yo que empiece el cut crease y lo demás es dibujarlo para eso hay que tener un poquito de precisión y paciencia porque las primeras veces puede salir mal pero una vez que nosotros creemos lo que es esa línea ya lo demás es súper sencillo y bueno la clave es guiarse por esa línea que queda entre el párpado móvil y la cuenca he utilizado muchísimas formas de hacer cortes de cuenca y la verdad esta es la forma que se me hace a mí más sencilla que tengo los párpados caídos para que quede bien y no se vea, no se cierre lo que es el corte cuenca lo que miremos hacia el frente que es la parte más importante y bueno lo que voy a hacer es limpiar un poquito limpiemos sin agregar más corrector vamos a ir limpiando ese corte cuenca para que quede perfecto esa línea tómense todo su tiempo que necesiten para hasta que quede perfecto y como ven haciéndolo de esta manera ni muy arriba ni muy abajo hace que cuando miremos al frente se vea lo que es el maquillaje y el párpado caído no lo tape ahora lo que vamos a hacer aun cuando el corrector esté un poquito húmedo vamos a sellarlo con una sombra color hueso, color mate en todo el párpado y ya para terminar este cut crease lo que yo hago es colocar con una brochita bien chiquitita la misma sombra color marrón en toda esa línea encima del corrector teniendo mucho cuidado de que no manchemos la parte de abajo y ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de rimel, pestañas y delineado de gato que me parece que con los cut crease el delineado de gato queda perfecto y vamos a aplicar la misma sombrita marrón abajo para crear un poquito más de profundidad en el ojo bueno chicas esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado este video comentenme que les pareció y denle un dedito arriba si les gustó este video suscríbanse a mi canal si no se han suscrito para que estén bien pendientes de los otros videos que voy a subir y bueno hasta la próxima y bueno hasta la próxima